Oye amor, ¿me estás engañando? No Ya sabía, pinche madre, lo sospechaba, eres un puto de mierda, no vales pa' pura cagada Ya sabía que andabas en el pinche revolcado con esa puta de Samantha No te hagas pendejo, tú hiciste eso todos los pinches jueves que te salías temprano, yo ya sabía No Ay no, no me merezco esto Soy una diva, ya me voy, ya me voy, me voy con alguien más mamado y más grande Ya me voy de aquí, me voy con alguien que esté hasta más feo que tú pero que no sea igual de puto